El diario La Prensa denunció ese viernes un allanamiento en sus instalaciones de parte de agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, un día después que anunciara que dejaría de circular en papel debido a la retención de materia prima por parte del gobierno. Los trabajadores quedaron sin acceso a internet, energía y servidores, según denunció en sus redes sociales el medio de comunicación. Dentro de la redacción habían periodistas quienes quedaron incomunicados porque policías no le permitieron el acceso a sus medios electrónicos, señaló el diario que tiene 95 años de existencia. Bueno, yo hoy tenía cierre de las revistas que montamos, revista Domingo y Magazine, tenía cierre y pues debía estar acá y en lo que yo estaba llegando pues vi a las patrullas entrando. Pues entraron primeramente dos patrullas, una se estacionó en el parqueo y la otra pues entró hacia adelante. Cuando quisimos entrar pues cerraron el portón y nos dijeron que no, que estaba cerrado, que no había acceso y pues nos pidieron que nos retiraran. Yo por seguridad procedí a retirarnos. En un comunicado la Policía Nacional informó que inició investigación en contra de la editorial A Prensa, Sociedad Anónima y sus directivos por supuestos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. En cumplimiento de orden judicial, equipo técnico de la Dirección de Auxilio Judicial, acompañado de funcionarios de la Dirección General de Servicios Aduaneros, Procuraduría General de la República y Ministerio Público, realizaron allanamiento y registro en las bodegas de la editorial A Prensa, Sociedad Anónima, las cuales permanecen bajo custodia policial, cita el comunicado. En el interior del rotativo solo pudieron ingresar medios del Poder Ciudadano, quienes publicaron imágenes de cómo se encontraba la bodega del diario. Entre el 2018 y 2019, el gobierno de Nicaragua, por medio de la Dirección General de Aduana, retuvo durante 75 semanas planchas, respuestos, correas para la rotativa y papel, las que fueron liberadas el 6 de febrero de 2020, tras la intervención del nuncio apostólico. Para Noticiero CDNN 23, Kevin Arrieta.